Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Esperamos unos minutos, unos segunditos en lo que se incorporan. Ya estamos casi todas y todos. Vamos ahí a ver que ya se esté transmitiendo en vivo. Y yo me bajo todo el sonido, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Kari? Bienvenida a nuestra hora de café. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Esperamos unos minutos, unos segunditos en lo que se incorporan. Ya estamos casi todas y todos. Vamos ahí. A ver que ya se esté transmitiendo en vivo. Ahí estoy ya. Ya desde aquí puedo empezar a ver. Hola, hola a todas y a todos. Bien, muchas, muchas gracias. Hola a todas y a todos. Muchas gracias. Ahora sí, estamos entrando rápidamente. Y bueno, vámonos rápido a nuestra programación del día de hoy, que es justo todo sobre las personas adultas mayores en cuarentena. Y bueno, antes de empezar, quiero comentarles varios, tengo aquí varios anuncios, este, parezco ya programa de canal de televisión abierta, ¿verdad? Pero voy rapidito. Miren, el primero es comentarles que ya están colgadas en la página de Facebook, aquí en su página, ya están colgados las bibliografías que dejó, que nos hizo favor la doctora Eli de dejarnos, recompartirnos sobre lo que habíamos hablado de sexualidad en cuarentena. Y bueno, nos dejó unas excelentes recomendaciones. Asimismo, están dos artículos que me parece importante que los leamos, que los compartamos sobre violencia de género en cuarentena. Están subiendo los indicadores muy alto. Se compartió a través del tribunal, la magistrada Mercado compartió un estudio que hizo la UNAM sobre estas cuestiones que están sucediendo en torno o en el contexto de la violencia hacia las mujeres, desafortunadamente hacia nosotras. Y bueno, creo que es importante que todas las mujeres, todas y todos estemos, estemos muy, muy atentos a que no sucedan estas violencias. Entonces, tengamos mucha precaución, tengamos mucho cuidado con qué está sucediendo. Y voy a distorcerme esto. Es que me dice producción que están chuecos los audífonos, entonces, pues para que ustedes no digan, órale, ¿qué está haciendo? Ya está. Ok. Bueno. Gracias, Cari. También es la mía, creo, porque pues me baño y me rasuro, ¿verdad? Para estar con ustedes, el bañito y la rasurada son fundamentales. El respeto ante todo. Quiero empezar, antes de empezarle a dar duro al tema, les quiero comentar que ya se corrigió, todavía no los audífonos, ya. Gracias, es que aquí producción me está diciendo que los audífonos estaban un poquito cuchos. Quiero comentarles, para cerrar el tema de ayer, porque nos quedamos en familia comentando ciertas cositas. Y bueno, para mí dejar los temas así, bien cerrados, como buena docente, ¿verdad? Como buena maestra que soy. Me gusta acabar con el tema y quien no vio la plática de ayer, les recomiendo mucho para que puedan entender lo que voy a decir el día de hoy. Voy a cerrar el día de ayer, el tema de ayer que fue ocio y tiempo libre. Con una, me hizo un ruidito la pregunta de mi amiga Ale con respecto a cuáles eran, si había horarios y todo. Y bueno, creo que nos quedamos un poquito cortos allí para explicar rápidamente. El día tiene 24 horas, ¿no? Estas 24 horas del día las vamos a dividir. No le voy a meter ahorita porcentajes, por ahí sí está Willy Flores, que nos ayude con los porcentajes. No le voy a meter ahorita porcentajes, solo les voy a decir que las horas, las 24 horas del día se dividen básicamente en dos tiempos, el ocupado y el tiempo libre, ¿sale? Vamos a dividirlos no de manera equitativa, es decir, no van a ser 12 y 12. El ocupado debe ser lógicamente, psicológicamente, hasta psicoemocionalmente, de 8 horas, ¿sale? Ahí vamos bien todos, ¿no? De esas 8 horas me quedan 16, si ya ocupé 8 como tiempo ocupado. De las 16 que me quedan, ojo, ¿eh? Estas le pertenecen al tiempo libre, se dividen en dos. Una, perdón, una le corresponde al tiempo libre que destinamos a la higiene, a lo fisiológico, ¿verdad? Y a lo mental, si fuera necesario. Esta está destinada 10 horas. Fíjate, nada más que importante, porque ya incluye las horas de sueño. Esto dependerá mucho también si eres niña o niño, ¿verdad? O adolescente. Pero bueno, supongamos que te regalamos 5 horas de sueño, 6, y si fueras niño o niña, pues tendrían que ser 8, ¿verdad? 7, 8. Pero llevémoslo al extremo que fueran 5, 6 horas, y las demás son para comida, desayuno, cena, baño, ¿no? Todo lo fisiológico incluido en un momento dado si tuvieras que ir al médico, ¿sale? De esas 16 ya ocupamos 10, nos quedan 6. ¿Qué crees? Esas 6 son las del ocio. Esas 6 son las del ocio. En las que el ocio positivo se puede subdividir, tú tienes 6 horas. Y puedes dividir una para convivencia familiar, una para dirigida, otra libre, otra para capacitación o para tu propia recreación o tu propia documentación, etcétera. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esta división o esta subdivisión de las 24 horas del día mantienen un equilibrio. En doble A se le conoce como la cruz de la sobriedad. ¿Qué pasa, pues, si este equilibrio es la misma cobija, me decía mi esposo? Si tú la jalas tantito para acá, pues descubres acá. Y acá lo legal, lo correcto, sería compensar. Si de mis 8 horas de trabajo, yo agarro en vez de 8, 14, o sea, el doble, llego a las 8 y no me voy a las 8, me voy a las 10, agarro el doble de horas. Entonces le estoy restando alguna de estas dos. O le voy a restar a lo fisiológico en mi tiempo libre, es decir, dormir menos de 5 horas, o no bañarme, o no comer, o no ir al baño, ¿verdad? O no ir a terapia, o no ir al médico, o se las quito al tiempo de ocio. Es decir, no convivo con mi familia. Bienvenida, Evangeline, gracias por estar aquí presente hoy. No convivo con mi familia, no estoy, o no dedico tiempo a la diversión. Y así sucesivamente. Lo mismo, si le dedico mucho tiempo al ocio, entonces lo que hago, lo que acabo por hacer, es impactar directamente, ya sea en el tiempo ocupado o en el tiempo libre para lo fisiológico. ¿Estamos? Entonces, ahí nada más quería yo explicarles un poquito. Lo hice en una gráfica con mi esposo, pero hasta me da pena mostrarla, ¿verdad? Pero bueno, pues acá está, ¿no? Acá está el tiempo libre, ¿no? Las 16 horas del tiempo libre. Acá están, como pueden ver, las del ocio, acá abajo, divididas, subdivididas, ¿sí? Y por acá tenemos las 8 horas, que serían lo justo. Nosotros lo hicimos en tercios para ver que este 20% es lo que debemos dedicar de nuestro día. El 33%, perdón, es lo que se le dedica a las horas ocupadas. Quien no tiene un trabajo remunerado, estas son las 8 horas que únicamente le debemos dedicar a la crianza o a las actividades del hogar propias, ¿no? Entonces, ojo, y lo demás está distribuido porque debemos distribuirnos, ¿sale? Con esto quería cerrar, no sé si acá le dejamos y si tienen dudas al respecto, yo con mucho gusto se las voy contestando, ya estamos aquí muy listas, producción ya tiene todo. Mi niña hermosa, mi Brenda hermosa, te amo. Mi niña, gracias por estar aquí, yo te amo, mi Brenda preciosa. Y bueno, gracias, gracias, gracias exactamente a mi amiga Ale. Gracias es, me dice que es respetar siempre manteniendo un equilibrio, efectivamente amiga. Efectivamente es mantener un equilibrio, un sano equilibrio de los tiempos, ¿verdad? Y entonces por eso es importante que tengamos, bueno, pues eso en mente y que a ver si en esta contingencia lo podemos llevar a la práctica. Veamos qué tiempo estoy utilizando de más y qué tiempo estoy invirtiendo de más y que le estoy quitando obviamente a lo sustantivo quizá y que eso me está generando toda esta angustia, todo este malestar. Bueno, el otro, bueno, son dos avisos. Uno que me tiene muy contenta. Hoy es cumpleaños de mi niño Jacob. Jacobo, te mando un gran beso, un abrazo. Gracias por incluirnos en tu festejo de cumpleaños virtual. Te mando un beso grande y que tu pastel esté muy rico y que te la pases increíble. Y por otro lado, pues un abrazo con mucha consternación a mi amiga, quien hoy fallece su suegro y lamento mucho. Estoy a tus órdenes. Gracias por la confianza. Te abrazo desde aquí y estoy a tus órdenes. En cuanto terminemos charlas de café, estaré comunicándome contigo. Te beso y te abrazo desde acá. Igual a Ann, un abrazo muy grande también por la situación familiar por la que atraviesa. Te mando un abrazo grande y espero que todo mejore en el país de tu mamita. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí vamos a entrarle con todos, si me permiten. Yo espero que hoy haya muchas personas adultas mayores o cuidadoras y cuidadores de adultos mayores en esta contingencia. O todas y todos tenemos o tuvimos la fortuna, tenemos o tuvimos la fortuna de convivir, de estar con personas adultas mayores o en su caso ser una de ellas. Lo cual es una, es un privilegio, ¿verdad? Saludos a Julio Gama. Gracias, Julio. Gracias, amigo. Este colegio Dallenberg, muy buen, muy buen colegio. Te abrazo, amigo. Entonces, bueno, ¿qué pasa, pues? Vamos a empezar a desmitificar el tema del adulto mayor. ¿Y por qué? Porque este tiene que ser un tema de todas y todos, no nada más un tema para jóvenes, para personas jóvenes. Tiene que ser un tema que hablemos, que destapemos, que rompamos todas esas malas estereotipos que están volcando entre la juventud y las personas adultas hacia las personas adultas mayores. Y quiero empezar con un tema muy, muy, muy inicialmente, pues, que hay que aclarar. Primero, identificar que una persona adulta mayor, vamos a quitar ciertos estereotipos, ¿va? Una persona adulta mayor, no necesariamente, insisto, está, no se le tiene por qué catalogar como invalidante, ¿sale? No es invalidante. Es decir, la vejez relacionada con la minusvalía o la invalidación menoscaba el derecho y la dignidad de la persona que asume su condición de vejez o de adulta mayor. Y con esto quiero empezar porque el tema que vamos a tratar hoy va a tener que hacer conciencia, y vamos a tener todas que hacer conciencia y modificar ciertas prácticas que estamos teniendo de sobreprotección o de baja apreciación o bajo aprecio de las personas adultas mayores. Y es importante que si tienes una, te sientes a tu lado para que veas cómo te codea, así como te digo de la, así como te digo de la, de los adolescentes, es igualito, así te digo de la persona adulta mayor. Entonces, bueno, vamos a desmitificar la vejez. Y es que la persona adulta mayor, hay tres etapas de personas adultas mayores, y vamos a empezar por tener mucha claridad. Al cumplir 60 años, y te lo quiero decir con toda la claridad, no estás en un momento de invalidación, salvo que tengas alguna condición cognitiva, ¿sale?, que invalide, pero eso no tiene edad. Eso no tiene edad. Algún detrimento de la mente, ¿no?, que menoscabe tus posibilidades, tus capacidades, no tiene una edad. Yo me puedo dar ahorita un cocaso y entonces empezar con un detrimento o un problema, una condición cognitiva que no me permite transitar de manera natural por el mundo valiéndome de mí misma. Insisto, esto no tiene que ver con la adultez mayor. Entonces, despojarnos del sentido que dice las adultas mayores, las personas adultas mayores son un grupo de vulnerabilidad, o son vulnerables. A ver, no. Ni las mujeres, ni los niños, ni las personas adultas mayores somos vulnerables. Porque cuando los mencionas así, pareciera que somos indefensos, incapaces, imposibilitados, no tenemos capacidad de cuidarnos y entonces tiene que venir el Estado, tiene que venir el marido, tiene que venir los hijos, tiene que venir todo un grupo de personas a ayudarnos. Saludo con mucho cariño a mi amigo Isidro. Gracias, amigo, hermano, este, precursor de una idea de este tipo. Gracias, gracias porque, este, él lo propuso y Dios lo puso. Entonces, gracias, amigo, gracias, este, para que se transmitiera de estas maneras con, este, el equipo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Entonces, bueno, de alguna manera, vuelvo al tema, la minusvalía que da la palabra vulnerabilidad es hasta cierto punto discriminatoria y produce violencia. Es decir, imagínate tú que llegas al punto donde eres vulnerable y todo te lo dice, ¿no? Te lo dice la tele, te lo dice el radio, te lo dice el COVID, y te lo dice Hugo Gattel, te lo dice Sheinbaum, te lo dice todo el mundo. Y entonces, el terror que puedes sentir, decir, bueno, pues si lo está diciendo, aunque yo no me siento vulnerable, todo el mundo me lo dice. Ojo, es muy distinto. Condición o situación de vulnerabilidad. Esa es muy distinta. Claro que las mujeres, los niños, las niñas, ciertos grupos sociales están en situación, en situación de vulnerabilidad por violencia, por pobreza, por condición socioeconómica, condición geográfica. Es decir, la vulnerabilidad es una condición, es la condición de una situación, más no de una persona. ¿Qué edad? Porque los niños y las niñas no son vulnerables, pero si están en una situación de violencia dentro del hogar, entonces están en una condición de vulnerabilidad que los hace propensos a sufrir violencia. ¿Sale? Entonces, aguas allí, eso quería dejar bien claro, porque vamos a entender como una plataforma donde despojarnos que no es, una, el adulto mayor no es invalidante, dos, veámoslo y aquí lo vamos a ver desde su vitalidad, no desde su invalidez, desde su vitalidad. Y la otra es que transformemos. Ahora, últimamente, se menciona que es una poblaciones de atención prioritaria. Es mucho mejor que decir poblaciones vulnerables o poblaciones vulnerables por cualquier cosa. No, no, no. Poblaciones en condición de vulnerabilidad o poblaciones de atención prioritaria. ¿Y quiénes estamos en ese grupo? Las mujeres, los niños, las niñas, los grupos LGBTI, las adultas mayores, las personas adultas mayores, obviamente las personas, ahorita que está durísimo el tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas residentes en la CMX y en todo México, son poblaciones en condiciones o en situación de vulnerabilidad, no en vulnerables, ¿vale? Entonces, vámonos quitando por allí y vuelvo y repito que no es invalidante. ¿Y por qué lo digo, compañeras y compañeritos? No es vulnerable una persona, perdón, no es invalidante tener una edad de 60 años. Y algunos de nosotras nos sentimos muy indignados, ¿no? Porque da un miedo terrible, entonces llego a los 60 y ya no sirvo para nada. Entonces ya pertenezco al grupo de los vulnerables. A nadie le gusta estar en esa posición, es muy angustiante, provoca mucha ansiedad. Y si más te imaginas que nos estamos acercando a una etapa final. Y entonces este mundo, esta generación que nosotros vivimos de adultos, ya no somos adultos jóvenes, de adultos, estamos empujando a nuestra adolescencia, a nuestras niñeces, a nuestras infancias, a la niñez y a nuestras infancias, a que crean que a partir de los 60 uno ya no sirve para nada. ¿Y cómo lo estamos enseñando? A través del ejemplo. A través de la televisión con sus estereotipos, donde la abuelita, la nanita, ¿no? Las viejitos ya todos acompañados, esta cara decrépita que siempre ponen con pobreza, ¿no? Porque entonces ya no sobrevive. No, ah, ah. Vamos a entender que tenemos que identificar. Hay una edad muy productiva, de los 60 a los 70 años de edad. Y les quiero decir, dar tres ejemplos. El señor Donald Trump, el señor Putin y el señor Andrés Manuel López Obrador. Nada más y nada menos. Tres presidentes de las naciones más importantes, a mucha honra mi México querido, liderando un país arribita a los 75 años. ¿Qué tal? Estamos. Ese tendría que ser un referente de cuál invalidez, cuál minusvalía. Y, bueno, como esos ejemplos hay muchísimos, ¿verdad? De hombres y mujeres que después de los 70 florecen. Florecen en la experiencia y en el conocimiento y en todo su expertise y en todos sus saberes para transmitirlos a las juventudes, a las generaciones que estamos ahí creyéndonos que lo sabemos todo. ¿Verdad? Bueno. Entonces, vamos a ver. De los 71 a los 80 años, ¿sale? Empieza el envejecimiento. Fíjate qué chulada. Pero no tiene por qué ser indigno. Es decir, el envejecimiento es fisiológico. El deterioro es fisiológico, no mental. Salvo, insisto, que tengamos una condición, una necesidad cognitiva especial. Cuando me refiero a estas terminologías, tengo que ser muy clara, porque desafortunadamente se confunde con que la demencia senil es algo que nos va a dar a todos y no es así. No es una característica propia de la vejez. La demencia es demencia y nos puede dar desde jóvenes hasta adultos y adultos mayores. Es senil y se le conoce así, pues porque te da en la senectud, en la edad adulta. ¿Y por qué se da? Pues porque durante nuestra juventud y durante nuestra adultez, evidentemente no tuvimos los cuidados. Fumamos, bebimos, nos pachuliqueamos, hicimos otras cosas. Y entonces, bueno, pues es el desgaste natural. Es el desgaste. Yo quiero decirte, en los años 40, las mujeres que tenían 10, 15 hijos, ¿verdad? Pues a los 50 ya estaban peor que las personas de hoy de 90, 80 años. A los 40, a los 50, ¿verdad? A eso voy es lo fisiológico. Hoy se hacen muchos estudios de este tipo donde te dicen tu edad cronológica es esta y tu edad fisiológica te dicen tienes tú ya más de 100 años, no manches, que haces viva, ¿no? Bueno, entonces vámonos entendiendo, ¿verdad? Que de los 71 a los 80 años empieza apenas el envejecimiento. ¡Qué hermosura! Y es el envejecimiento que se tiene que vivir con dignidad. Con dignidad. Puede que por haber tenido hijos muchos y dedicado a la crianza, las mujeres empezamos a tener incontingencia, las mujeres empezamos a tener ciertos achaques producto de la menstruación constante, de los sangrados, de los hijos, de la lactancia, etcétera. De la propia crianza y los quehaceres domésticos. Lo mismo que los hombres. Los hombres a esa etapa les empiezan, es lo que decíamos, nos empiezan a pesar los añitos en términos del desgaste que tuvimos, ¿verdad? Durante la etapa, desde la niñez hasta la adultez. Pero no hay un detrimento, insisto, cognitivo, es fisiológico. Empezamos a repetir las cosas, ¿no? Se nos olvida que ya lo dijimos o dónde pusimos las llaves, pero esto no es necesariamente, insisto, característico de la vejez o de la adultez mayor. Esto que ahorita vamos a discernir con más calmita, la discriminación y el rechazo, el estereotipo a la edad, a esta edad, se le llama viejismo. Así como se le llama machismo, así como se le llama feminismo al soporte o apoyo o perspectiva o a la conducta con perspectiva de género, igual se le llama viejismo. Todas estas personas, instituciones que discriminan, que estereotipan a la adulta, a la persona adulta mayor, se les llama viejismo. Están aplicando un viejismo y debemos erradicarlo todas y todos. Y ahorita vas a ver por qué. Bueno, de los 81 a más, ya estamos viviendo, entonces, ahora sí, el envejecimiento digno, ¿verdad? ¿Dónde puede haber un detrimento mayor? Ahora sí, podría o no haber una invalidez, podría o no haberla. Sin embargo, fíjate nada más, sin embargo, vuelvo y repito, la mente, la experiencia, la sabiduría sigue allí. ¿Por qué es tan importante que yo te ponga este panorama? Que yo ponga sobre de tus manos o sobre de tu plataforma esta. Porque hoy que tú tienes el privilegio, el enorme privilegio, de tener a tu adulta, a tu persona adulta mayor en contingencia, deberás primero revalorizar a quién tienes en casa. Y tienes un cúmulo de experiencia. Y tienes un cúmulo de sabiduría. Y tienes un cúmulo de historia. De vida acumulados allí al que menospreciamos. Por intolerantes. Porque somos una generación y estamos instruyendo una generación de intolerancia. Porque ellos tienen experiencia y mucha paciencia. ¿Sale? Entonces nosotros todos lo hacemos, ¿verdad? Vamos en esta generación de... Ay, es que camina muy despacio. Es que no le sabe al celular. Ay, es que el Netflix. Ah, ¿verdad? Yo tengo 43 años. Y mi hija de 17 no me tiene paciencia en los términos tecnológicos. Imagínate cuando yo entré a este envejecimiento digno. Pues claro, me va a sobreproteger en vez de respetar. Y hay que tener cuidado que estamos haciendo. Hay que tener cuidado que estamos haciendo y cómo lo estamos viviendo. Me tardé, yo creo que dos horas y media o tres, en entender que era Instagram. Para empezar en poderlo pronunciar y luego entenderlo. Y, bueno, la hija mía está allá que se jalaba de los cabellos. Eso no tiene que ver tanto con si soy para ella vieja o no. Tiene que ver más bien con lo acelerado y la respuesta rápida de estos tiempos con un clic, con un enter, ¿no? Con una cosa rápida que le damos y nos responde. ¿Sale? ¿Qué pasa, verdad? Cuando no respetamos esta experiencia. Cuando no respetamos este bagaje atrás, ¿no? Esta, todo este, todo esta trayectoria me voy a referir a ella. Hay dos cuestiones acá importantes, ¿no? Bueno, entonces hablaba yo de lo difícil que es observar a nuestras madres y padres, a nuestras personas adultas mayores, como desde la vitalidad y no desde la invalidez. ¿Sale? Porque pensar que tienen ellas y ellos independencia. Pensar que ellas y ellos son capaces y son autónomas y autónomos, quizás me da un sentido falso de pérdida. Es decir, ¿cómo voy a lidiar con la muerte si lo veo tan fuerte, tan grande, tan poderoso, tan poderosa, tan, tan, tan grande? Y es que ese es un problema nuestro, no de ellas y ellos. Cuando ellas y ellos viven solas y solos y son independientes hasta económicamente, lo único que hay que hacer es respetar absolutamente las decisiones que ellas y ellos tomen. A la distancia, a la distancia respetuosa, a la distancia, ojo, estamos en confinamiento, estamos en aislamiento social, perdón, en distanciamiento social, distanciamiento, no en aislamiento. Entonces, si tu persona adulta mayor no vive contigo y está lejos de casa, te pido de la manera más atenta que te pongas en contacto, que trates de buscar los mecanismos de ponerte en contacto con ella. No es tan difícil, te vas a tardar más. La misma paciencia que le tienes a tus niñas y a tus niños, será la que les debas tener a tus padres hoy día, o a tus suegras o a tus suegros. ¿Por qué? Porque hay que explicarles este mundo, y te lo dice una persona que está entrando a un mundo de tecnología donde soy una verdadera analfabeta, una verdadera analfabeta de la tecnología. Mañana justo el tema es los padres en el siglo XXI, que es una cosa espantosa, la comunicación y la tecnología que nos rebasa absolutamente. Ahora tú dime, pues, una generación 20, 30 años mayor que yo. Vamos, que apenas, y te puedo asegurar que mi padre, a sus 60 y tantos años, tiene mucho mejor uso de la tecnología de lo que lo tengo yo. Pero, wow, él aprendió a usar Zoom y aprendió a usar Twitter y aprendió a usar todas las redes antes que yo. Increíble. Entonces, ver desde la vitalidad a las personas adultas mayores va a bajar mucho los niveles de ansiedad de ambas. ¿Por qué? De la persona que cuidadora, en este caso familiares, personas cercanas a ellas y ellos, así como de la persona adulta mayor por sí misma. Si tú estás viendo que trabaja, que es, como dice Sonia, autónoma, ¿verdad? Tiene sus recursos independiente económicamente, que tiene esa fortuna, ¿verdad? Ese privilegio de tener solvencia económica porque trabaja o porque está jubilado o jubiladas, ¿verdad? Pues lo que más, lo que menos necesito es estorbar y lo que más necesitan es de todo mi respeto, ¿verdad? Pero no necesariamente porque sean productivos económicamente o productivas económicamente, es que merecen mi respeto. Merecen mi respeto por la trayectoria de vida, simple y sencillamente. No porque tengan o no tengan una función económica, un trabajo o reciban dinero. ¿Qué pasa con todas las personas adultas mayores y sobre todo mujeres que fueron dependientes del esposo y que el esposo muere? Y pierden toda la estabilidad que las sostuvo años, ¿verdad? Evidentemente caen en una doble situación de vulnerabilidad. ¿Dónde? Quedarán a expensas de las hijas y los hijos, pero tendrán que regalar la voluntad de ellas por segunda vez o por tercera vez, porque la primera fue al esposo, la segunda fue a los hijos y a las hijas y la tercera va a ser otra vez a las hijas y a los hijos y ahora hasta las nietas y nietos. Que también se toman la libertad de regañar, llamar la atención, educar a sus abuelas y abuelos. ¿Basta? A ver, pongamos orden ahí. ¿En qué particular sentido un adolescente, por ejemplo, se toma la libertad de no solo menospreciar al adulto mayor o al adulto mayor, sino también de quererle enseñar? Y es que ahí el problema está en la crianza, porque como esa persona adulta mayor, bueno, el dicho ese tremendo, como la ves o como me ves, te verás, ¿verdad? Lo que no es, a ver, no estamos entendiendo que el problema no es del adulto mayor, ¿eh? De la persona adulta mayor. El problema es de la adolescente o el adolescente o la niña o el niño que no están aprendiendo de respeto. Y ese momento está perdiendo toda cohesión, porque entonces, si la mamá considera que la persona adulta mayor está fastidiándole la vida a la adolescente o a el adolescente, y lo ponemos en primer lugar, ¿sabes qué está pasando? Le estás mandando justo el mensaje más equivocado socialmente hablando. Le estás diciendo justo cuando yo llegue a esa edad, no me tomes en cuenta. No sirvo para nada. Y claro que sirven, y sirven de mucho. Salud, cita. Son los que llegan a la mañana a la escuela. Por ejemplo, que eran muchos. Mira, actualmente muchas escuelas reportan que las personas responsables de las crianzas son las abuelas y los abuelos. Lo que implica, ¿verdad? Que se le tenga todavía una valía mucho más alta porque están cultivando el futuro de nuestro país por segunda vez. Y esto yo no sé si es bueno o malo, simplemente creo que no es justo que entonces el viejismo, ¿verdad? Nos esté orillando a decir, ay, no sabe, ay, no puede, ay, 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 que se cae, ay, ya sabes cómo es la abuela, ay, 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 ¿no? Pero entonces está de responsable de la crianza y toma decisiones. Entonces, ojo, nadie en ningún lugar, en ningún lugar puede tener la responsabilidad sin la autoridad. Si tengo la responsabilidad de mis nietas y de mis nietos, entonces tengo la autoridad. Si tengo la responsabilidad de seguir manteniendo a mi labregón o a mi labregona de cuarenta y tantos, tengo la autoridad. Cuidado. Cuidado. ¿Sale? Tengo adultas mayores a mi alrededor, maravillosas personas, fascinantes, y te hablo de, bueno, de escritoras, de mujeres emprendedoras, de mujeres y hombres, ¿no? Que están cambiando la historia de nuestro país y que tengo el honor y el placer de conocerles. Y te puedo decir que es un privilegio para una mujer de mi edad seguir aprendiendo, principalmente arriba de todas estas personalidades maravillosas que conozco están mis padres, por supuesto, mi madre y mi padre, mi esposo, ¿no? Mi amado esposo, de las personas que sigo aprendiendo diariamente. Aprendo de sus experiencias, de la prudencia. A veces hasta me avergüenza saber cuánto sabían y cuánto me permitieron creer que yo sabía en su experiencia y en su madurez, ¿verdad? Y me dejan dar la clase, según ellas, y, ¿verdad? Este, voy a decir porque es una grosería, ¿verdad? Y lo tengo aquí vetado por producción, pero no interrumpen y solamente asumen con madurez la inmadurez de nosotras y nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué belleza! Y que a pesar de esto tengamos como sociedad las agallas de vulnerar sus derechos, de querer imponernos sobre ellas y ellos, es una cosa terrible. Y bueno, pues que esto no, o sea, bueno, ya pusimos la plataforma todas y todos, consciente, ¿verdad? Esto no quita, ¿verdad?, lo que se viene o lo que se vive dentro de estas etapas. Y me voy a referir exprofesamente, vamos a sacar de este jugo a los de 60 a 70 años, si me lo permiten, que tengan las condiciones de salud. A estas personas yo lo que les voy a recomendar son cuatro actividades durante este periodo de contingencia, estén solitas o no. Primero, por favor, dos veces al día, no más, solo dos veces al día, vean o lean de la pandemia. La ansiedad puede subir, puede venir a niveles más altos de lo que ustedes necesitan y merecen. Entonces, por favor, porque el amor que ustedes sienten por los suyos y las suyas es muy difícil. Sobrellevarlos si tenemos demasiada información. Por favor, manténganse en contacto, medíquense, no se expongan, no salgan si no es necesario. No son inmunes. Alguien me decía, pues bueno, yo ya pasé por tantas cosas, ¿no? Que este virus, bueno, ¿no? Y si me muero, está bien. Muchas personas adultas mayores me han dicho, y de verdad me conmueven hasta las cachas, es decirme, yo sí le cedería mi ventilador, si fuera el caso, a una persona joven. Yo ya viví y lo viví muy bien. Dices, ¡guau, qué maravilla! Afortunadamente, este es uno de los países que se levanta con la primera política mundial donde no habrá discriminación o selección etaria, quiere decir por edad. Aquí, ventilador para el adulto mayor y ventilador para el adolescente, ¿sale? O la persona adolescente y la persona adulta mayor, perdón. Entonces, bueno, te recomiendo cuatro ejercicios. Bueno, primero, que solo sean dos veces. Por favor, la dos, que te mantengas comunicada con tus personas. Si ellas y ellos no te llaman, madre y padre, llamen ustedes. No importa, no importa, no importa, ¿sale? Si ya saben hacer uso de las redes sociales, hagan uso de ellas. Generen chats familiares. Busquen la manera de estar en contacto. Siempre es importante no estar aislados para que no tengamos la sensación de soledad y la sensación de depresión. Y si están en alguna de esas condiciones, les voy a pedir que busquen ayuda. Voy a colgar hoy en la página, y para que me ayuden a compartir, de muchos centros que están dando ayuda psicológica, emocional, a las personas adultas mayores. Bien, la otra es que entendamos a que las personas jubiladas, también a las cuidadoras y cuidadores, hijas, hijos, nietas, nietos, entiendan una cosa. Ellos ya pasaron por la jubilación en el caso de los más privilegiados, ¿sale? Ellos ya pasaron por un proceso de duelo y de aislamiento. Ya vivieron lo que es la soledad y de pronto dejar de ser activo. La inactividad. Muchas y muchos de ellos perdieron sus trabajos de un momento a otro y vivieron la desolación. Vivieron este golpe de turísimo tremendo, que espero que tú nunca vivas, donde se quedan sin empleo, se quedan sin actividad, aunque sea remuneradamente, es una sensación de invalidez, de invalidación. O sea, ¿ahora qué me voy a dedicar? Y lo superaron. Te tengo una noticia. Lo superaron. Muchas y muchos de ellos superaron la pérdida de sus esposos o esposas y siguen vivos y vivas. Entonces, de entrada, aquí te voy a pedir que empecemos a trabajar con más respeto hacia estas personas que nos rodean y que tienen todo el derecho de expresar y manifestar sus inconformidades y su dependencia. Sobre todo, ser independientes. Es un grito de ayuda. Entonces, te voy a decir que ellos ya pasaron, son resilientes. Si a alguien les vamos a enseñarles resiliencia, va a ser a los niños. Ellos nos van a enseñar, niñas y niños y adultos mayores. ¿Ves por qué te digo que no somos vulnerables? No somos vulnerables. Vivimos en condiciones de vulnerabilidad. A veces por pobreza, a veces por abandono, a veces, insisto geográficamente, porque hubo un temblor, no, por cuestiones naturales, pero no somos vulnerables. Somos resilientes y somos fuertes y somos grandes y somos valientes a la edad que sea. Derecho pro persona. No es que el niño sea chiquito y entonces sea tontito. Y no es que el grande sea grande y está viejito. No. Pro persona. Derecho pro persona. Toda la sociedad está sustentada o parada en las experiencias de las personas adultas mayores y que están impartiendo clases a niveles preescolar, primaria y secundaria. Por cierto, un abrazo y un beso a mis amigas educadoras. Educadoras, madre de mi vida, feliz día de la educadora. Te amo. Feliz día de la educadora. A todas mis amigas y amigos educadores me vino así de pronto el latigazo de la culpa. Ah, no es cierto, la culpa, vámonos. Entonces, bueno. La adultez, etapa adulta de personas adultas mayores en México, según la ley, te digo, inicia a los 60 años. Eso no te hace vieja ni viejo, ¿sale? Dice que adquieres derechos o más bien que empiezas a adquirir ciertos derechos como las pensiones, como derechos laborales, etcétera. Pero no tiene que ver, ojo, eh, con invalidación, invalidez. Ten mucho cuidado con comprarse esa idea, porque también es cierto que habemos muchos que a los 60, bueno, pues, de, ah, ya estoy adulto mayor, ya, entonces, cuídame, ya no puedo más. No es cierto, no es verdad, ¿no? Y entonces decimos, ahí somos la monserga de los hijos, ahí somos la monserga de la suegra, del, perdón, de la nuera, ¿verdad? Ya estamos de monsergozas y monsergozos cuando tenemos toda la capacidad y la habilidad para valernos por nosotras y nosotros mismos. No empieces tu deterioro antes, cuídate. Para estas personas de los 60, 70, entonces te decía que hagas ejercicio, la activación física, hable con personas especialistas de este tema para adultas mayores. Y hay muchos ejercicios en YouTube que puedes hacer, muévete, muévete, por favor, para que los huesos no se te engarroten y a los 81, ya, ahora sí, te manden a la covacha, ¿no? Entonces, ayúdate, había una frase bien bonito, si me cuido, fíjate qué bonito, eh, adulta mayor, si me cuido, te cuido, si te cuidas, me cuidas. Díselo a tu esposo, díselo a tu esposo, ¿sale? Ojo, si me cuido, te cuido, si te cuidas, me cuidas, tú cuidadora, hija, nuera, hermana, no sé, quien estés cuidando a la persona adulta mayor, cuídate también, cuídate también. Bueno, entonces, se requiere que en este periodo aprendamos a tratar de manera digna, integral y sin discriminación a las personas adultas mayores. Son sujetos activos y sujetos de derechos activamente integrantes de la sociedad. Ojo, eh, la resiliencia proviene de sus experiencias, ¿sale? De su trayectoria. Eh, o también, cómo se transitó, qué límites tuvieron, qué, eh, qué, qué límites, ay, perdónenme, es que me quedé leyendo, mi hermosa Sophie, te mando un beso y un abrazo, gracias a mi niña Sophie Leo, dile que la quiero, que la amo, a ver si algún día nos vemos, ¿verdad? Muy pronto vas a ver que sí. Entonces, en este momento la sociedad se volcó terriblemente, y hablo de una sociedad mundial, se globalizó el tema de la vulnerabilidad, ¿verdad? Los viejitos están muriendo, todos los viejitos del mundo se están muriendo. Entonces, este bicho es para equilibrar y porque los ilumina y no sé qué. A ver, relax, ¿no? De entrada, es un virus que no es pensante ni inteligente. Aquí en México, al menos, la tasa de mortandad está entre los 55 y 59 años de edad y son hombres en su mayoría, ¿verdad? En nuestro país. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que están muriendo las personas adultas mayores? No, no. En nuestro país no está sucediendo. Quiere decir que mi mamá es una necia y un no porque no me hace caso. No, tampoco. Es independiente. Yo te voy a poner un ejemplo rápidamente. Da mucha vergüenza, fíjate nada más, darte cuenta que tus padres o las personas adultas mayores, llámese tus suegros, tus suegras, tienen que depender cuando han sido independientes por muchos años. Y de pronto darse cuenta de un golpe, de un santinquín que enviudaron y ahora tienen que vivir con alguna de los hijos o las hijas es durísimo cuando ellos han tenido su espacio. Depender emocionalmente es todavía más duro. Depender económicamente es una cosa, pero depender emocionalmente es todavía más cariño. De los malhumores, de las niñas, los gritos, ¿no? De las niñas, los niños, los gritos, el mal humor de un yerno, de una nuera que no, pues, con los que no machamos, ¿verdad? Que ahora hago la labor del mono. Por ahí hay una película, no recuerdo muy bien, bueno, pues, cuando dice, es que la evolución, ¿verdad? Del ser humano y entonces cuando está en la etapa adulta es el mono porque ahora debe dejar que sus nietos y sus nietas le hagan lo que quieran. Y los hijos nos sentamos a ver complacidas como al abuelo o a la abuela se les doblan las rodillas, la espalda, se le quiebra el cuello por estar agachados y jugando. Y nosotras felices de ver cómo conviven con los abuelos. No, no momento. Señoras y señores, las abuelas y los abuelos no son juguete ni títere de los nietos y las nietas. No lo son. Y en este momento de contingencia debemos, insisto, reivindicar la posición de las adultas mayores a una posición de sabias y sabios. En las culturas ancestrales nuestras, no europeas ni griegas, nuestras, la persona sabia era la más anciana, ¿verdad? Y por eso se le llamaba el gran anciano o la gran anciana, quienes llevaban la batuta de lo que se hacía y lo que se tornaba dentro de la comunidad indígena o de una comunidad. Imagínate tú ahora que tú ves a la abuela y al abuelo cargándole la mochila al chamaco, cargándole el juguete, que el chamaco, el chamaco le avientan el juguete, que le hacen jetas, que la abuelita, el abuelito durmiendo en el sillón porque la escuincla o escuincle no quieren dejar la habitación. Llenos de ruido, ¿verdad? Porque entonces tenemos Netflix, tienen por allá el Spotify, por acá tenemos a la mona esa de la bocina que habla, que no me acuerdo cómo se llama, y así, ¿verdad? En un mundo ruidoso. Y la paz y la armonía. Pero además, si hay una pensión de por medio, si hay la nita de por medio, bueno, se ponen las cosas terribles. Y ahí va turnándose de casa en casa, como migrante, ¿verdad? Como errante, rolándose, porque entonces yo me canso porque se cansa a mí, ¿no? Y entonces vamos rolando a la monserga, porque ese es el estado que les ponemos, ¿verdad? De carga. Tengo una experiencia maravillosa de una mujer que me dijo hace unos meses, un tiempo, me dijo, yo dejé mi casa porque le juré a mi padre que no dejaba sola a mi madre nunca, ¿verdad? Y entonces yo estoy allí con ella, ¿verdad? Y eso me habla de una sensibilidad tremenda de asumir una responsabilidad, un compromiso, de estar con ella. Pero fíjate qué diferencia. Ella dejó su casa y se fue a habitar. No la obligó a salir de la suya. Habría sido muy fácil. Yo estoy en mi comodidad y aquí me quedo, ¿verdad? Tú eres la que vienes y te adaptas con tus años, con tu experiencia y con toda tu trayectoria. Bueno, vienes y te adaptas a mi chiquero, a mi relajo, a mi desorden, a mi indisciplina, a mi confusión, a mi disfuncionalidad, ¿no? ¡Wow! ¿Qué es lo que son los extremos así como las hijas y los hijos? La sobreprotección, ¿no? El extremo es el abandono y el maltrato y la discriminación. Está en esta curva, ¿no? En esta parte de la campana. Y tenemos la otra, ¿verdad? Donde está la sobreprotección. No, mamita, ya tú no lo hagas. Tú no puedes. No, mamita, yo lo hago. No, papi, tú no. No, no, no. Y tú ves a los padres y a las madres bailándose un rock and roll, ¿no? Bueno, mi esposo hace unos procedimientos metodológicos, ¿no? Mara, o sea, imagínate, no. No, es que ya no, ya no puede porque es el abuelito. Eso también es muy indignante. Tal vez no lo entiendes en este momento porque tienes pocos años aparentes. Pero te quiero decir que a nuestros cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, ya somos viejos para la generación de los diez y tantos, ¿eh? Aguas. Con cómo te relacionas con tu adulta mayor, con tu persona adulta mayor, porque es la misma relación que van a tener contigo. La cobija es la misma. Entonces, si tú jalas, pues ellos también, ahora sí que no jalen porque descobijan. El trato respetuoso, ¿se dan cuenta cómo el respeto es la plataforma? El respeto es la base. Si hay que repetir cuatro o cinco veces las cosas, quizás es porque hay una debilidad, ¿verdad? Puede ser auditiva, puede ser visual, puede ser cognitiva. Entonces, no es porque es viejito o porque, ay, no. Aguas. Yo sé que a veces el cuidador necesita cuidados. Y las personas que cuidan necesitan ser cuidadas también. Te recomiendo mucho si estás llegando y porque se llega, ¿no? Y hablo aquí ya de un estadío de los ochenta y uno y más. Si es el caso que tú eres un adulto cuidando a otro adulto mayor, donde hablo de adulto mayor en proceso de envejecimiento digno, y no te sientes con la capacidad y con la fuerza de asumir este compromiso, porque tú también estás entrando en un detrimento físico, busques ayuda inmediatamente en este proceso de contingencia. ¿Por qué razón? Porque las personas de ochenta y uno hacia arriba, ¿no? Y creciendo, van requiriendo necesidades más fisiológicas, perdón, más emocionales que fisiológicas. Se levantan por la noche, empiezan a repetir las cosas, ya no encuentran lo que dijeron, no te reconocen, pueden empezar a hacer cosas que atenten contra su vida. Y lo que puede pasar es que haya violencia justificada por parte de los que integramos la familia. Es allí donde debes pedir ayuda. Es allí donde debes hablar de la situación sin temor. Y buscar ayuda profesional, me refiero con que hay asilos, me refiero con que hay cuidadores y cuidadores profesionales, sí implica una cuestión económica siempre, y por eso jóvenes, personas jóvenes, adultas y adultos, prepárense para un envejecimiento digno, donde puedan pagar sus medicinas, donde podamos dejar esa lanita. Es decir, es todo un sistema socialista, perdón, capitalista, que nos está golpeando tan tremendamente. Tener la responsabilidad de una persona adulta mayor, desde mi perspectiva, y esto sí lo voy a decir de manera muy personal, es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Yo he hecho este pacto con mis padres y con mis hermanos y hermanas para tener el privilegio de quedarme, si es que la vida me lo permite, al cuidado de mis padres, bueno, de mi madre y mi padre. Si ellos también acceden, por supuesto, sin tener que estar imponiendo nada, ni mucho menos. Pero me parece que mi vida ha ido forjándose para llegar a ese momento, donde yo aprenda de la etapa y respete. Hay una experiencia que te quiero compartir, pues no experiencia de familia, sino esta parte donde en este proceso de contingencia, dices, bueno, ¿qué puede hacer? Insisto, estoy hablando de una etapa de 71, perdón, de 81 a más. Ponlo a contar ahorita a las, bueno, es cierto, para vivir, para leer en libertad, de la esposa del maestro Taibo, al que saludo y agradezco también la cercanía con el maestro. Palomita, ¿sabes que su esposa, adorada Paloma, de Para Leer en Libertad, tienen un programa o tuvieron un programa que ponían a las personas adultas mayores a contar cuentos. Y era, bueno, pues un hitazo, ¿verdad? Que te lo cuente la abuela, que te lo cuente la abuela, pues es un hitazo. Y muchas veces necesitamos eso. En mi casa, si tú les dices, ¿con quién quieres ir? No hay otra, no hay otra, otra que con la abuela, ¿no? Con el abuelo, acá son los amores de la vida, de las nietas. Entonces, justo sí, este proceso, esta separación, este distanciamiento social, no es aislamiento. Ustedes están extrañando a las nietas, a los nietos, los afectos. Les preocupa la familia porque la aman. Asimismo, las nietas y los nietos y los hijos y las hijas deben manifestar el amor. Si tienes una persona adulta mayor cerca, háblale en la noche. La noche es la temporada más difícil. Platiquen en la noche. Busquen estos espacios porque la noche, aunque parezca mentira y lo vivirán cuando sea su momento, siempre la noche se acerca al... Es como el holocausto de un día, ¿sabes? Y en una cosmovisión, digamos, más madura, justo, ¿no? Mi día transita así como la vida, ¿no? Amanezco y es un florecer y luego caigo. Y la noche pueden ser los miedos, las angustias, el pensamiento. Ya no hay nada en la televisión, entonces ya no hay nada que me agrade tanto y tal. Y entonces empieza mi mente a generar ideas, ¿no? Creativas, donde pienso, ¿qué será de mis hijos? Si se van a pelear, si no se van a pelear, si me van a faltar respeto. Ya no quiero jugar con mis nietos, ya me cansé, me duelen las rodillas, me duele el coxis, no quiero dar problemas, no quiero ser una carga. Y es que de verdad, ponte a pensar. Se despojaron, o sea, si está viviendo contigo y vivía en su casa, está despojado o despojada de todo su sentido de pertenencia. No tiene ahorita un sentido de pertenencia, más que el que le propine la propia familia. Y si la familia, después de un mes, empieza a comportarse de manera grosera con la persona adulta mayor. Si empezamos a perder la paciencia, yo sé que es difícil para el cuidador o la cuidadora de los adultos mayores en envejecimiento digno 81 y más. Si tiene menos de esa edad, te recomiendo una cosa. Empieza a recapitular y empieza a ponerte las pilas. Porque tienes una bomba ahí adentro que el día que reviente te va a decir, pero tú raja y el té con que se hizo. Porque tiene mucha experiencia. Y se ha guardado silencio. Y se ha procurado tener paciencia. Es porque está en situación de vulnerabilidad. Quizás no tiene dinero para salir de tu casa. Me acuerdo muy bien de mi suegra hermosa que los hijos le decían, ¿verdad? Mamá, ¿te vas a quedar acá? Y al tanto a tanto insistir, ella guardaba silencio, ella nunca mencionaba nada. Se vuelto y les dijo, que me voy a mi casa, que la madre soy yo y que soy una adulta. Así que ya me dejan en paz. Y mira que dejó calladitos a los cuatro hijos. ¿Verdad? Imagínate tú, si se quedan calladas. Te estoy hablando de 80, para abajo, ¿eh? 60, 80. Está respetando tu autonomía y tu independencia y está parado en el amor que te profesa, en el respeto que te tiene, pero sobre todo en el gran amor. En el gran amor que te tiene a ti y a tu familia, a tus hijas, a tus hijos, que son ahora como suyos, son sus nietas y sus nietos. Pero te pido, por favor, que entonces seas recíproca. Y una parte de la reciprocidad es hablar cuando ya no puedes. Se vale. Se vale porque cuidar es cansadísimo. Cuidar es desgastante. ¿Sale? Entonces habla, busca ayuda. En este momento es como... Las abuelas y los abuelos pueden trabajar e intervenir en miles de cosas con las nietas y los nietos, pero no son ni las nanas, ni sus cuidadoras, ni sus guardias, ni nada de eso, ¿no? He visto cosas terribles, mis ojos han visto cosas terribles. Y entonces regañar a la abuela y al abuelo porque la hija o el hijo no comió, porque la hija y el hijo hicieron tal o cual cosa. Olvidemos tal. Entonces, bueno, ya cerrando, porque ya ahora sí me colgué del alambre, ¿verdad? Actividad física, por favor. Te decía, si tienes la posibilidad, son 15 movimientos sentada en tu sillita o en tu sillón, trata de ponerte una silla al frente para que te puedas poner de pie y hacerlo 15 veces. 15 veces me pongo de pie y me vuelvo a sentar en el sillón. No tiene que ser rápido. Aguas con las articulaciones y mover los pies sentadito, así, ajá, y luego así, ¿sale? Para que circule la sangre, nos movemos hacia los lados, hacia los lados, brazos arriba y abajo y las manos en todo esto sentaditos, ¿eh? Y hacemos 15 movimientos, de todo 15, por favor, repeticiones, con eso una vez al día ponemos todo nuestro sistema este, a funcionar, a trabajar el muscular también para que si me cuido, te cuido, si te cuidas, me cuidas. Muchas gracias, hay dudas, ninguna. Les agradezco profundamente los libros, perdón, les recomiendo tres libros que vamos a montar en la página, el estrés en cuidadores de mayores dependientes, cuídense para cuidar de María Crespo López, por favor, no tires la toalla, busca ayuda, busca ayuda, sí se puede, saber cuidarse para saber cuidar de Fidel Delgado, todas estas recomendaciones, si quieres tú leer La Mujer Joven, te lo recomiendo, yo ya empecé a hacer lo propio, hay que empezar a hacer lo propio para un envejecimiento digno, para entender qué va a sentir mi hija, mi hijo, mi esposo, ¿verdad? en este momento de mi envejecimiento digno. La Soledad del Cuidador de María de Jesús Alaba Reyes, este es muy hermoso porque habla de esta culpa que se siente por sentirse harto, harta de cuidar, ¿no? La desesperanza, la angustia, porque es mi madre, porque es mi padre y yo ya no sé qué hacer. Les quiero compartir Cuentos para Pensar de Jorge Bucay, este es para nosotras personas adultas mayores, Cuentos para Pensar de Jorge Bucay es una chulada, son narrativas de personas adultas mayores que viven distintos contextos desde el abandono, la soledad, la depresión, la ansiedad. No veas muchas notas, no te hacen bien. Las noticias, dos notas y dámatela como regla, como te tomas los chochos, la medicina, dos noticias por día, no te suministres más porque entonces azotas la cabeza y azotas y te vas a ir para la calle, ¿por qué no? Porque para eso es uno grande, para agarrar pata. Entonces, no, 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 vas a querer apoyar a las hijas, a los nietos, irles a poner el cubrebocas, no, 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 tranquila, tranquilo, si no hay necesidad, por favor, no salgas de casa, si tienes la necesidad de salir, sal, hay que aprender, adulta mayor, a pedir ayuda, es importante entender que en nuestra sociedad justo tienes teotipadas las ayudas, pero enseñar a pedir ayuda le va a ayudar a tus hijas, a tus hijos, a tus nietas y a tus nietos, entender que somos una comunidad y que nos tomamos de las manos y que caminamos juntas, no es malo pedir ayuda, no se vuelve una carga, es el común denominador, no quiero ser una carga, pero ¿qué crees? tienes a la carga de la labregona o el labregón de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos viviendo en tu casa y a esa persona no le da ninguna vergüenza, ¿no? Estarte pichando dinero, estar resolviendo tú los problemas emocionales, cargar tu, o sea, la misma, la misma vergüenza que siente esa personita, pues siéntela tú por la persona al pedir ayuda, no dejes de pedir ayuda, por favor, y lean por favor esta de cuentos para pensar, maravillosa, cuentos para pensar de Jorge Bucay, pues muchísimas gracias, hoy no hay preguntas, nos quedamos en el reflexivo colectivo y les agradezco infinitamente, amen, respeten mucho, cuídense mucho, manténganse a salvo, iniciamos fase 3, está súper padre porque quiere decir que ya se acerca la fase 4 donde todos nos vamos a la calle, o más bien ya se va a acabar esto, entonces, no es malo, me parece que estamos en los tiempos donde la resiliencia y la fuerza nos va a hacer crecer mucho más, muchas gracias por su tiempo, si alguna o alguno tiene, ah, no se me olvida, el viernes, tanatología, por favor, duelos y pérdidas en contingencia con la doctora Diana Contreras, por favor, avísenlas en casa, compartan el mensaje a las personas que crean que necesitan esta plática, nos vemos el viernes con todo, con esta experta maravillosa, manteles largos, viernes de manteles largos en charlas de café, muchísimas gracias, que disfruten su viernes, cuídense de la lluvia, por favor, que está dura la tormenta, un beso, les quiero, les abrazo y les abrazo más a todas sus personas adultas mayores, pórtense bien, buena noche.